Y hay una, un saludo muy especial para toda la familia, con Cris Pérez, que nos alojada orgullosamente. ¡Caiza la familia! ¡Cortina Pérez! ¡Solidro! ¡Jobita! ¡Venga! ¡Esto es el sí! ¡Eh! ¡Igricen! ¡Para papá! ¡La quinceañera! ¡Eres! ¡Aun fiesta muy triste! ¡No nos toca bien! ¡No es que no es que sí está con él! ¡Ele vacía vivo! ¡Jobita! ¡No nos toca bien! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no.